Los choferes sindicalizados en la ciudad de La Paz se encuentran preocupados ante la cuarentena que vive el país y por las restricciones que les impiden trabajar a causa de la pandemia del COVID-19, piden al gobierno ser incluidos dentro de la canasta familiar. El autotransporte es el sector, quizás uno de los sectores más importantes que hace recaudación para el TGN. Ustedes saben que en la compra de combustible nosotros recaudamos casi medio millón de dólares al día. Eso entra al TGN, entonces con esas aclaraciones siempre vamos a pedir a las autoridades que no puedan olvidarse del autotransporte porque es el pirado fundamental de la economía paseña y boliviana. Enviaron una carta al gobierno y esperan tener una respuesta positiva, de lo contrario no descartan con asumir otras medidas de presión. Porque los compañeros de base no están trabajando y a muchísimos días no hemos trabajado en octubre, por decir, más de 20 días y ahora con esto más estamos completamente muy preocupados. Este beneficio está dispuesto como medida paliativa a los efectos económicos negativos de la cuarentena. Recordemos que solo se paga a tres sectores, adultos mayores, bono Juana Azurduy y personas con discapacidad.